listos con querida mía partida en la tercera carrera del programa mal para Catira Real está quedando en el último puesto también con problemas Little Smile quedaron penúltima y última respectivamente Georgia con velocidad a tomar el primer puesto se viene Georgia a la punta ataca por la parte exterior de la cancha su compañera querida mía entre las dos va Carolina del Norte ubicada en el tercer puesto en el cuarto lugar la otra tornilla testarosa detrás intenta Wundergoman de acercarse en el penúltimo están dejando a la yegua Little Smile y está en el último puesto Catira Real están cubriendo los primeros 400 metros 26 segundos, tres quintos está dominando Georgia la carrera presiona querida mía presiona Catira Real contra Georgia mientras tanto en el cuarto testarosa en el quinto Wundergoman las otras no cuentan cuando vienen a la última curva se entregó la yegua Georgia aprovecha Carolina del Norte y también querida mía para descontar terreno y pasar al primer puesto está Carolina del Norte dominando querida mía corre mucho por la parte de afuera y allí está la lucha querida mía por fuera Carolina del Norte está por dentro están las dos cabeza a cabeza viene volando testarosa para el tercero vuelve Carolina del Norte por dentro regresa querida mía aquí está la raya Carolina del Norte va a ganar ganó Carolina del Norte número 6 la yegua del doctor Carmelo Luzio obtiene la victoria segundo querida mía tercera testarosa en el cuarto lugar está llegando Little Smile luego Wundergoman penúltima Georgia última Catira Real Carolina del Norte la número 6 conducida por Fernando José García presentada por Israel Gutiérrez para los colores clásicos del estúcar pino del gran entusiasta Carmelo Luzio Previte es la ganadora de la tercera del programa victoria para el 6 Carolina del Norte número 6 y aquí está el comentario de Manuel Rodríguez bueno excelente